Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta el Espíritu. Con estas cenizas, Señor, se anunció a todos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti. Los cuarenta días, ayunemos por la fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, se anunció a todos al pecado. Música